Señor de Rancho en Starbucks Esa es la medida señor ¿Y la leche va a querer entera, deslactosada o gusta leche de almendras? Hijo, las almendras ni tienen nombres con pobre leche de almendras Ponme la de vaca entera de leche de calostre Claro señor, ¿me regalas su nombre? Si tú no tienes nombre, ¿para qué querés el mío? ¿Yo cómo me voy a llamar? Y la mejor dame el café con pelucillo que te pedí desde un inicio Y nos dejamos de problemas ¿Eh? Escucha una descarga